En primer lugar lo que quiero decir es que me ratifico lógicamente en todo lo que yo he dicho porque yo he dicho la verdad, yo no he mentido absolutamente en nada y por tanto mi declaración es esa. Yo no voy a dimitir, seguro que esa pregunta me la iban a hacer, no voy a dimitir por la sencilla razón de que yo ni he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido, por tanto no voy a dimitir. Gracias.